Es que estoy grabando las primeras demos. Bueno, bienvenido. Te comenté de enseñarte esto cuando te vi el domingo, porque te vi cara de estar reventado, ¿vale? Te vi cara de estar hecho polvo y con la luz que además entraba en el restaurante en el que estábamos, te llevaba así en la cara y te vi un carrito que dije, yo no tenía prisa en enseñárselo a nadie del Infinity, ¿vale? Pero cuando te vi dije, yo mira, por lo menos que lo conozca, ¿vale? Y si además puede que se empiece a cuidar, porque la primera pregunta que te haría yo es, ¿qué valoración le das a tu salud del 1 al 10? ¿Qué importancia hay? Ah, la importancia muy alta. ¿Y la valoración actual? No, la valoración actual es mala. Lo que sucede es que 4 días, perdiendo el hábito de acosarme a las 10, 10 y media, no caminando ni haciendo ejercicio, durante una hora y media, como suelo hacer y como tengo planificado todos los días, comer como comíamos, como los pagos, pues 4 días y además de llevar una semana, dos semanas, de muchísimo, hace 3, 3, pues el domingo, finalmente. Claro, vale. El domingo empecé a descansar. Ya. ¿Y algo como está respecto a ese domingo? No, mucho mejor. Mucho mejor. No mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Y eso que todavía me falta porque se han sido 4 días muy, muy intensos por no haber podido trabajar los anteriores. O sea, que es de recuperar. ¿Qué hacen para olvidarte? Bueno, no te debería preguntar que cuál es tu valoración a la importancia de la salud de 1 al 10. No, la salud es 1 al 10, si no es un 10, 9,99, vamos. ¿Tú crees que si no estás bien puedes hacer cosas? Si no estás bien puedes hacer cosas, pero no, igual de bien. Y claro, si no estás bien, 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 estás en la cama o en el hospital. Y si no estás bien y vas a peor, acabas en la cama o en el hospital. Y si estás bien, las cosas que haces. Continúan mejor. Claro. Y la mayor parte de la gente nos acuerda de Santa Bárbara. Cuando va al hospital a la hora de duelo. Claro. Y mientras tanto estamos todos de maravilla. Yo lo mato un montón en la espalda. En la espalda. Muchas horas programando. Y si caminas una hora, una hora y algo. Se te quita el dolor de cabeza, se te quita el dolor de espalda, se te quitan todos los malos. Esto no es la purga Benito, pero sí que es algo muy importante. ¿Sabes qué porcentaje de agua tiene nuestro cuerpo? Pues un solamente por ciento. Entre el 70 y el 80. Ajá. ¿Vale? Con lo cual imagínate si es importante el líquido que tenemos. El líquido que tenemos se puede mejorar la calidad de dos maneras. O de tres. Con el ejercicio, que es muy importante. Con los pensamientos, porque lo programan. Es decir, que cada palabra que decimos es responsable. O sea, también repercute sobre nuestros líquidos. Pero no es lo mismo trabajar sobre un líquido sano en nuestro cuerpo. Que sobre un líquido que ya de entrada, ahora vas a ver lo que le estás tomando. Entonces, es mucho más fácil para nuestro bienestar el trabajar sobre una base que yo llamo de agua madre. Tiene otro nombre. Pero yo he decidido llamarla así porque es como me llega. Es como la siento. No es ser peligrón. Lo primero que te voy a demostrar, Juan, es cómo estamos deoxidados en base a lo que bebemos. Eso es lo primero de todo que te voy a demostrar. Un refresco. Estos que tomamos tantos. Igual que tomamos Coca-Cola, que tomamos tal. Esto es agua acuarela, aunque esté legué de poco. Es agua acuarela que se le da... ¿A quién? A los bebés principalmente. A los bebés principalmente. Ya verás qué bien que nos venden el agua acuarela. Y nosotros lo damos a los bebés. La compré a propósito para una demo de la semana pasada a una nutricionista. Importante. Que se vio flipada. Esto es agua del grifo que acabo de coger. ¿Ok? Bueno, espérate. Voy a poner la botella aquí para que sepan dónde cada cosa. Y esto es lo que yo llamo agua madre. Cuando nos ponemos a medir el agua, mira, coge esta hojita y me dices en positivo y en negativo lo que es cada cosa. Si vemos de menos a más, en menos por 200 está el agua cáncer. Pero, ¿qué quiere decir? Antioxidante, rejuvenece, eliminan los radicales libres. Vale. ¿Y el positivo? Y cuando nos vamos al positivo, que son los refrescos, o el agua del grifo, son oxidantes y por tanto envejecimiento y aumentan los radicales libres. Y eso puede ser un cuento. Yo te digo, y esto puede ser un cuento en esta hoja. Lo del agua, cáncer y demás. Y puede ser un cuento. Perfectamente. Puede ser un cuento. ¿No? Vamos. ¿Sabes para lo que sirve este aparato? No. Pues para medir. ¿Cómo se llama los... ¿Cómo se llama Antonio? ¿Qué? Lo que mide esto, los... Vale, pero ¿cómo se llama los mv? Minivoltios. Minivoltios. Los iones negativos. Mide los iones. Eso lo acabas de ver. ¿Qué numeración da ahí? Pues está dando 448. 448. 448. Lo que se pasa de la tabla. Lo que dice... Mira, déjate aquí la tablita y lo sacas de este líquido y lo metes en este. Marca 440, 439... Vale. Y termina esta líquida. Da igual, más o menos. Sí, está bajando. Te damos la... Ahora lo sacas, lo sacudes un poquito y lo metes en el siguiente. Está bajando. Y me dices lo que te da. Hace los 448. Vale. Y me dices lo que te da. Da igual, ya está. Sí, sí, es un poco la noche. ¿Qué tal va el acuarel? Ha pegado un bajón y el acuarel se va... Pues no se va mucho. A los 390. 390 para un bebé. Bien. Sí, no sé cómo seríamos. Está bien. Vuelve a estar en la zona de... Ni siquiera está en esta. Está en esta. Está bien. Lo bueno lo vemos. ¿En cuál está, eh? Ah, vale. Está más cerca del agua del grifo que en... Vale. Sí, 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 es verdad. ¿En agua del grifo cómo está? En agua del grifo está similar a la cual es. Parece como si estuviera en cambio. De hecho, está por debajo. Nuestro canal de Isabel II. Está en torno a los 360. Vale. Es decir, que cuando estamos bebiendo agua del grifo, nos viene muy bien, ¿no? Para el nivel de antioxidantes, ¿no? Eso es. Que sí, que nos viene muy bien. Parece que mejor que casi que la cual es. Ya, bueno, respecto a... Bueno, sigue siendo casi como tomar el grifo. Vale. ¿Y el agua cángel? Bueno, el agua madre... Está bastante más negativa de este 400 que comentas. Bastante más. Está en 700. ¿Y eso a nivel de salud, qué crees que quiere decir? Pues... Me voy a reservar un poco de este agua, porque si no, no tengo para lo que te voy a hacer después. ¿Qué es escandaloso? Lo que me hacen después es escandaloso. Esto es agua de agua. ¿Cuál es? Vale. Vamos a hacer... Ya podemos sacar el aparatito. Los agudimos un poco. Le ponemos la tapita y lo guardamos. ¿Vale? Luego te explico lo que es el agua madre. No, da igual. Es mejor que se mantenga húmedo. Luego te explico de dónde viene el agua madre y todo eso. Pero ahora de momento quiero que vaya a ir viendo esto. Mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aunque tengo un poco menos, da igual. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Rápidamente. ¿Qué crees que va a pasar con esos líquidos? Así. Se van a mezclar, ¿no? Se van a mezclar. Se van a mezclar. Se mezcla. ¿Por qué? Porque este es un líquido con alto nivel de óxido. Con lo cual... Pues mira, son amigos. El agua y el óxido... O sea, el agua que contiene el serenal y el óxido son amigos. El acuarel... El acuarel... ¿Qué ocurre? Que son amigos, ¿no? Se llaman bien, ¿no? Sí. Se hacen con alegrilla. Aquí... Sin necesidad casi de... Baja un pelín en el agua del grifo, pero vamos, que sigue estando oxidado. ¿Vale? Y el agua madre... Ahí va. ¿Qué ha pasado? Que tengo un palito mágico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está aburrido. Química total. ¿Qué es algo aburrido? Química, el yodo. Es antioxidante. Eso es. Por tanto, ¿qué ha hecho con el óxido? Se lo ha comido. Pero claro, lo que es impresionante es ver como el agua transparente se come un color. Porque ese color se lo da el óxido. O sea, es que a mí me parece... de traca. ¿No? ¿Qué opinas? Alucinante. ¿Qué ocurre en tu cuerpo? Si tomas... Lo mismo si somos agua. Exacto. Que estás tomando agua, 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 va renovando tu agua, va renovando tu agua, va renovando tu agua, va renovando tu agua... ¿Y qué ocurre? Y añadiendole... Va renovando y añadiendo óxido. Claro. Oxidante. Claro. Y además es que no vas a dejar de tomarte un refresco, aunque sea oxidante, probablemente. Ni vas a dejar de tomar ciertos alimentos que son oxidantes. Con lo cual, no es la purga benito, pero lo que sí que te hace es contrarrestar y según va pasando el tiempo, cada vez más. Luego hay distintos aparatos, hay el más potente, pues claro, sigue en la purga benito, porque es que te hace... Y te van a dar los oxidantes que de repente dices, tío, tío, más joven. No es que estén más joven, es que estas como deberían de estar para la edad que quieran. Es un cambio radical. Es un cambio radical. Si no, hemos pasado de menos trescientos y pico, o cuatrocientos y algo, a menos setecientos. Es que este está marcado, menos setecientos. Exacto. Lo ves, claro, ¿no? Vale. Voy a retirar un poco de esto, para... ¿Y esto qué es? ¿Una máquina que la genera con iones? Con electrolisis, a través de unas placas de titanio bañadas en platinio, es la que hace eso. Eso, más otros cinco o seis tipos de agua, para diferentes usos. Vale. Échame un poquito de... Una gotita así de spray, que vamos a teñir el agua con un colorante de piscinas, para ver cuál es la alcalina. Una gotita más. Ahí va un dedillo. Vale. Hecho el acuarell, que me lo he guardado a la posta, porque si lo tientaba todo. Es que vas a flipar. Échame un poquito de agua del bifo. Por favor. Échame un poquito de agua madre. Vale. Y ahora... Qué bueno, no es claro. Y ahora, échas un par de gotas de colorante de piscinas en cada uno de los vasos. Un par de gotas nada más. Dos. Vale. En el siguiente, dos. En el siguiente, dos. Y en el siguiente. Vale. Ok. Ahora nos vamos a la tabla de la alcalinidad. ¿Sabes algo en relación a la salud versus alcalinidad? A ver. Os pido la hoja... Sí. Está por aquí. Pues no sabes nada. Lo dicen los médicos. Hay muchos médicos que hablan de la alcalinidad o la acidez en el cuerpo en relación al cáncer. No has ido a hablar nada, ¿no? No. Bueno, pues lo que viene a decir es que el cáncer o los tumores no pueden ni vivir ni desarrollarse en un cuerpo alcalino. O sea, es imposible. Con lo cual, si tú alcalinizas tu cuerpo, a favor a lo bestia, de una manera moderada, el cáncer no tiene ahí forma de vida. Entonces, vemos lo que hace el spray, o el severa, vemos que está por aquí arriba, ¿verdad? Sí, es ácido. Sí, es ácido. El agua para los niños. El agua para los niños. Ahí. Venga, dándoles cosas ricas. Sin embargo, el agua... El agua del grifo está ahí en un nivel tirando al neutro. Sí, neutro, bien. ¿Vale? Bueno, neutro. Porque bien, bien es esto. O sea, esto sí que está bien. ¿Te das cuenta? Es alcalino. Exacto. ¿Te das cuenta? Sí. Lo has hecho tú, has echado las mismas gotas. O sea, no lo he hecho yo. Has echado tú el agua y tú las gotas. Que yo me hago no soy. Es que ese es el resultado. Esto es lo que te pueden explicar, pero que si no lo ves, te pueden explicar lo que tú quieras, pero no te quedas. Está claro. Porque no lo ves. O sea, no lo haces tú. ¿Vale? Esa es la historia. ¿Qué opinas? Viendo esto, de ciertas enfermedades, como el cáncer, ¿qué conclusión puedes sacar? Es bastante claro. Que si el cuerpo es más salitorino, menos probabilidades. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que si yo cojo esta bebida, ¿vale? Por eso es importante subir la alcalinidad hasta un agua... Hasta un agua, nueve. Vamos. Si yo cojo esto y lo echo aquí... ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Qué rápido, ¿no? Qué rápido nos acidificamos. De hecho, aunque me pusiese a echar agua madre aquí a lo bestia, ya te digo yo que no la pongo violeta ni de coña. Tengo que gastar varias botellas. Porque es mucho más fácil acidificarse que alcalinizarse. Entonces, imagínate si antes, viendo la oxidación, lo importante que es el meter cuanto más antioxidante mejor al cuerpo, ¿vale? Porque es que es vital para el rejuvenecimiento. Es que es una realidad. Pues con esto va a ser lo mismo. O sea, hay que tener... Pero lo que hemos hecho es, indicaba que el agua cáncer es alcalina. Claro. Es alcalina. Eso quiere decir que es un agua mega saludable. ¿Y sería el equivalente a haber tomado en alimentos algo que provoque esa alcalinidad en el cuerpo? Entonces, hay un pequeño... una cuestión a resolver en ese sentido. Y es que nuestro colon no está muy limpio debido a toda la toxicidad que le metemos. Entonces, muchas veces cuando metemos alimento al cuerpo es como si bailáramos jota. ¿Por qué? Porque de todo lo que le metemos absorbe muy poco en cuanto a la alcalinidad y en cuanto a los nutrientes y demás. De todo lo que le metemos absorbe muy poco. ¿Qué es lo que ocurre? Lo bueno que tiene el agua, el agua madre o el agua cáncer, es que, dicho por el creador, que es japonés, de la colonoscopia, ¿vale? O sea, el médico que creó la colonoscopia recomienda en ese libro beber agua cáncer. En ese libro. Si lo puedes abrir y estará por la página justo que habla del agua... Mira, todo un capítulo lo dedica a hablar del agua cáncer. ¿Por qué? Porque él ha demostrado que con terapias, en ayunas, bebiendo en ayunas, con una dieta adecuada y bebiendo todos los días el agua cáncer, el agua madre, que lo que hacemos es limpiar nuestro intestino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú me dices, con alimentos puedo mejorar. Y yo te digo, hombre, pues si tuvieras un intestino, un colon maravilloso, pues te ayudaría. Pero al final, tú eres líquido. Esos alimentos van a llevar algo alcalino. Pero desde lo que hay una vía muy fácil para todo esto. Muy fácil, muy rápida y que la vas a mantener siempre. ¿Vale? Y es el hecho de tomar un agua alcalina. Alcalina hidrogenada y microstructurada. ¿Tienes que te explique la siguiente propiedad? Para que te quedes un poco... Bueno, quiero nuestros maravillosos líquidos. ¿Tú has hecho alguna vez té con agua fría? No. No tomo eficientes. Vale. ¿Crees que se pueda hacer té con agua fría? Supongo que sea. Sí. Vale. Pues te voy a dar té y te voy a dar agua fría para que lo intentemos. ¿Vale? Agua del hirifo fría para que intentemos hacer... Pues supongo que no soltará nada. No soltará nada. Ah, lo ves. Pero nada de nada. Ah, bueno, mira. Una moneda. ¿Qué agua es este? Lleva 5 meses la moneda aquí. Pues si no tiene oxidante, no se oxida. ¿Y esta? ¿Qué agua es? Si tiene oxidante, se oxida. ¿Vale? Lleva varios meses aquí metido. Vale. Sí, pues tienes que dejarla en reposo porque si no lo hice, ¿verdad? No, claro. Tienes que dejarla en reposo porque... Tengo mucho y no voy a ningún edad. Si no, no vendí la moneda. O sea, es una pasada. Bien. Entonces, esto es agua del hirifo. Échame aquí un poquito de agua del hirifo. Todo esto es por favor. Es que a mí me gusta que se interactúe en las presentaciones. Y ahora, si no te importa lo voy yo con tu permiso, voy a echar un poquito de té. Aquí, de este, ¿vale? Es un té súper natural, ¿vale? Que no viene en bolsa ni nada. Y aquí otro poquito. ¿Bien? Vale. Ahora, si eres tan amable, vas a echar un poquito de agua madre en este té. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si ocurre algo distinto, si no ocurre nada distinto, ¿o qué pasa? Porque, ¿sabes una de las cosas que ocurren? Que cuando bebemos agua, nuestro cuerpo prácticamente no absorbe casi nada. Porque el agua viene en una estructura molecular como muy grande. Entonces, es como que es más fácil tomarse dos melobotones en un zumo en un minuto. O comerse dos melobotones, mastigarlos y tragarlos. Pues hombre, prácticamente, te comes dos melobotones en un minuto, te los tragas y demás. Eres un crack. Sin embargo, hacer así con un zumo. Pues, claro, lo que viene a ser el agua madre es zumo de agua con hidrogenada y alcalinizada. Te digo una cosa, ¿eh? Si yo echo aquí agua madre, dejo la botella abierta y la tengo todo el día, por la noche no tiene hidrógeno, ¿eh? O sea, es que sale, según sale del dispositivo, está hidrogenada. Y cuando la dejas abierta un buen rato se le va de hidrógeno. O sea, ni por esas. Pero eso sí. ¿Pero que perderían propiedades? De hidrógeno, alcalinas no, ¿vale? Y de la microestructuración, si la tienes mucho tiempo parada, también te terminaría perdiendo. O sea, lo suyo es, siempre que puedas, hombre, el que te va de viaje, pues te lo echas en botellas. No en una garrafa grande, sino en botellas, ¿vale? Para llevártela. O sea, me la llevo en botellas. Y si son negras, mejor. Y si no son de plástico, mejor. Porque la botella de plástico desprende el propio plástico. ¿Está ocurriendo algo? Agita los dos un poco. No, sí, se va notando que va cogiendo todo el té. Un té frío. Esto lo maravís. Y el agua de bifo, ya ves que... ¿Cuál es la estructura? Que es que no es... ¿Lo entiendes? Sí. Esto es absorción. O sea, el agua se mete por todos los recovecos del té y saca la sustancia. No es que este té tenga colorante y este. No, es que son el mismo té. Sacan del mismo té. ¿Y a mí que con calentar te va a hacer un té? No tienes que calentar nada. O sea, te lo puedes hacer así o lo puedes calentar si te gusta caliente. Pero para deshacernos no lo tienes que calentar. De hecho, puedes meter en una botella té y agua, tenerla ahí X tiempo y luego directamente echarte el té. Y el que dice té, dice café. O sea, se gasta mucho menos café. Porque claro, no es lo mismo el café que necesitas para hacer esto. Que si yo aquí meto todo el vaso de té y echo un poco más de agua, pues no se deshacena saldrá algo. Pero vamos. Entonces ya se calentó algo para conseguir un efecto calentado. Exactamente. Exactamente. Y sale por dilatación. No sale por la microestructura. O sea, el agua no es en microestructura con el calor. Sale por la dilatación. ¿Vale? O sea, porque al final lo saca por calentamiento. Que es algo totalmente diferente. Pero tú fíjate qué potencia. Claro, pues te he dicho el trato de dos botellas de agua. O sea, dos botellas para que hay más agua desde hoy. Porque es lo que tiene. O sea, te hay una que hay para los gin tonics. O sea, una es de tónica, que un día de gin tonics y la otra es de agua, lo que tú le dijiste. Da igual. O sea, se supone que esa botella tiene unas características, o sea, esa botella tiene unas características que están polarizadas, no sé qué. O sea, tú le echas agua. A ver, hay que haberlo probado, tenemos que recoger la botella, echar el agua de grifo y ver si de verdad es la botella esa. Que polariza. Eso. ¿Qué es polarizar? Pues no tengo ni idea. O sea, tenía una etiquetita que el agua que tú ponías ahí es como si... ¿Qué qué sé? Y esa botella estaba, no sé si es ionizada, imantada, no sé qué leches en cristales... Ni la botella, ni la botella, ni la botella, que se alineaban la polaridad de los átomos. Se supone entonces que la alcaliniza. Porque requita los minerales alcalinos por un lado y los ácidos por otro, que es lo que hace la maquillaje. No tengo idea, la verdad es que no menciona, o si lo menciona a lo mejor es algo que siempre se moviló. Mira, para llegar a esta conclusión, hace creo que 60 años, no sé si, bueno, entre 40 y 60 años, no lo hago exactamente, en Japón, 40 años, en Japón, se dieron cuenta que en la Tierra hay 7 puntos, de los cuales sale agua madre. Uno de ellos es el agua de Lourdes, que dicen, es milagrosa, ¿no? Lo que tiene son estas propiedades, que claro, a la larga son milagrosas. Es normal que sean milagrosas. Mira el té lo que hace con el té. Entonces, claro, es curioso, ¿no? Pero está en Lourdes y está en 6 lugares más de todo el mundo de manera natural. Claro, ya estás como son los japoneses, que todos quieren saber. Y ahora nos vieron aquello y dijeron, espérate, nosotros queremos este agua. Entonces lo estudiaron, lo analizaron y dijeron, ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Vale? Y se pusieron a crear una máquina que lo que hiciese fuese separar, hidrogenar con electrolisis y crear una máquina con placas de platinio en medio, bañadas en titanio, macizas, ¿vale? Porque ahí en el mercado hay una cosa por ahí así como con agujeros y tal y cual, macizas, ¿de acuerdo? Que se pone al lado del grifo, se mete una de las... O sea, el grifo se hace como una especie de doble, o sea, la salida del agua del grifo normal de tu casa, que sigue estando normal, y aparte se pone un conducto que lleva agua a la máquina. La máquina se enciende, se abre el grifo y pasados unos segundos que ya ha empezado el proceso, ya que... ¿Qué significa volver a la roticia? Incluso yo vaya con madre, ¿no? Porque es como un asusto. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, esto no es magia. Esto es el resultado de ingenieros japoneses burrándose a la bestia y, pues estos en Japón están en hospitales, están en un montón de sitios y casi todo el mundo la tiene, ¿vale? Pero llegaron los americanos, lo vieron y dijeron, espérate, y nosotros, ¿por qué no? Y entonces se lo llevaron a Estados Unidos. La tiene el presidente actual de los Estados Unidos, el anterior, un montón de celebridades. Aquí en España la tiene el rey, la tiene gente súper gorda, y nosotros lo que estamos haciendo es intentar bajarla a la tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque son unas máquinas que, bueno, la más sencilla, que todas hacen la misma función, lo único que en antioxidantes, la más sencilla te da menos 300, que es suficiente, porque con el tiempo lo haces, y la más potente te da menos 800. Que es como, venga, va. Claro, que es como un chul de antioxidantes que en 15 días estoy flipando de cómo me encuentro, ¿no? Bueno, pues tardar 15 días, pues tardar 2 meses, la cuestión es que te pongas, ¿no? Más que nada. Entonces, aquí la tiene gente gorda, o sea, debe ser, a menos la entidad José Mota, que es una entidad de la televisión, la de los Esquer, a Santiago Segura, que sonarán, ¿no? De las películas estas de él. A actrices, a gente que él conoce y tal. Y el rey la tiene. A ver, esta máquina, toda la gente gorda del mundo, de gente que está comunicada, la tiene. O sea, tiene un modelo u otro, pero la tiene. Y además tienen esta. No tienen otra. Igual que el Hiromi Shinya. Hiromi Shinya tiene esta. O sea, esta es de la que habla, en su libro. O sea, hay un libro que es un libro superventas y que habla de salud, ¿vale? Si fuera otra, pues estaríamos mirando a ver por qué es otra y estaríamos con otra. Yo estaba dedicando otras historias hasta hace poco, incluido rodajes y otras movidas. Y cuando vi esto que estás viendo tú, me quedé con la boca abierta y dije, esto no me lo puedo quedar conmigo. O sea, lo tengo que tal porque yo soy terapeuta. O sea, yo soy terapeuta y hago tazín. El sábado por la mañana viene a mi casa, no me acuerdo cómo se llama, como siempre. Pero bueno, que viene la mujer esta de pelo canoso, el Possibility, con unos ojos muy bonitos, muy canosa ella, que se parecía a la de pelo azul, parecía que era su madre. Bueno, pues esa chica viene el sábado. ¿El Possibility o el Infinity? Ay, perdona, el Infinity. ¿El Zack? Sí. Es bajita así de bajón. Pues viene para que la haga Tapping el sábado por la mañana. Entonces es como, al igual que el lunes he quedado con... Estabas hablando con Mónica, ¿no? ¿Cómo se llama? Estaba hablando con Mónica. Ahora mismo con Mónica. Mónica. Vale, pues el lunes viene Mónica. Porque Mónica, si ha oído hablar de esto, tiene una máquina en su casa de oxígeno. Y me ha dicho, voy a verla porque la quiero. Y me ha dicho, es que allí la mueve más gente y tal. Le he dicho, Mónica, vente el lunes por la mañana, te llevas agua. Y te llevas agua y si quieres te la pedimos ya directamente para que la tengas, para que te lleguen cuatro días. Porque es que, dice, tengo 60 años y al final me aparece que tengo 35. Dice, ya con la máquina de oxígeno en casa ya me está ayudando. Yo hace dos años conté que el futuro iba a estar en el agua y en el oxígeno. Y lo que no sabe es que el futuro estaba tan próximo. Entonces, normal, o sea, tú ahora mismo dirás, ojo, ¿por qué hay tantas alergias, tantas historias? El tema de los tomates cherry es porque la máquina genera varios tipos de agua. Agua de belleza, agua para niños, agua para beber, agua para la limpieza. En plan de semilasante, que es la misma que la antiinflamatoria, cambiando el pH. ¿De acuerdo? Entonces, eh... ¿Qué es esto? No sé. Pero bien, se pueden... ¿Eh? ¿Sí? Lo que están mezclados. Mete la mitad en uno y la mitad en otro todo. Ah. Porque hay unos días también. Ah. Bueno, pues... Venga, tú vas a... Yo digo, pues eso será para la ensalada. Lo vas a hacer tú. Pon cuatro tomates en un vas y cuatro en otro, por favor. Ah, ¿sí, doctor? Sí, sí. Cuatro en uno y cuatro en otro. Voy a poner agua de bilifo. Gracias. Y ya es la última prueba. Vale. Pues vas a echar. No sé qué tal va a salir, porque no sé qué tal, pero bueno. Pon aquí agua de bilifo y lo cubres. ¿Está cubriendo? Bueno, no. No hace falta que lo cubras. Pon agua. Pon hasta la mitad, más o menos. Ajá. Un pelín más. Un pelín más. Ahí, vale. Ahí va tú. Es la de un cinerio, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? La de los tomates. Sí, es esta, ¿no? Sí, es. Vale. Pues toma. Haz lo mismo en la ala. Pero es a los solos. ¿Todos? Sí, porque es que están mezclados. No sé cuál está bien y cuál está mal. ¿Ocho no está o...? No, sí, vale. Sí, vale. Lo de mezclados, ¿qué significa? Que ya hicimos esta prueba para otra persona la semana pasada con unos. No, ya estaba limpito, lo guardamos para comer. Y entonces están mezclados. Y hay unos que se ha hecho y otros que no. Ajá. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bien. Con lo cual no va a salir tan fuerte como si estuviesen todos sin limpiar. O sí, no lo sé. Pero bueno, pues acaso. Mira, ¿vas viendo el té? Sí. ¿Qué te parece? No, el té se vive en torno. Pues te imagínate el organismo, como entraste agua. Es que el té es tu organismo. Cuando tú hebes agua, agua madre, es que automáticamente te empieza a trabajar. Interiormente. O sea, a nivel alcalino, a nivel hidrógeno, es que va a... ¿Entiendes? O sea, es que es... Pues una pasada. Bueno, y no sé que te estaba comentando que... ¿Por qué queríamos separar los bolos? Ahora lo que haríamos, lo que haremos, es... No se ve casi porque no tiene... Sale del color de esto. Casi no lo ves. Yo te digo que sale del color de eso. Y si confías en mí, es que ahí estaban limpios. Y si confías en mí, es que no lo ves. Haz lo mismo a la regreso. Como la regreso. Sí. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve ya. No se ve. Bueno, se empieza a ver un poco la diferencia del color. Cuando vas a cualquier establecimiento y compras fruta y verdura que ha sido tratada con pesticidas, que es la mayoría, porque es normal que los agricultores tengan que defender los cultivos para que la lluvia no se lleve el pesticida, la ponen grasa, ¿vale? La ponen una grasa para que con la lluvia no se queden sin frutas y sin verduras, claro. Y cuando la metemos debajo del bifo, esto es lo que pasa. Y cuando la lavamos con el agua pH 11, esto es lo que pasa. Y cuando te la comes después, ¿te estás comiendo el pesticida? Mira, cuando tú la lavas con agua madre, ¿con pH 11 te estás comiendo el pesticida? Y es lo que comentabas, del agua para la limpieza. ¿Y te estarías comiendo el pesticida? Aquí ya se limpieza, claro. Claro, ¿de aquí? Y es como la lavamos siempre, y dices, bueno, me voy a lavarla un poquito. Te estás comiendo esto. Y luego dices, es que soy celiaco, es que tengo alergia no sé qué, es que tengo alergia no sé cuántos. No, pero sí, lo como muy sano. Sí, comí sanísimo. La gente va a pensar que por comer verduras estás comiendo sano. Sí, si no está realmente bien limpia, te estás comiendo esto. Qué rico, ¿eh? Esto, qué gustito. Vale, esto malo. Pues, más de lo mismo. Y luego nos preguntamos que por qué nos ponemos malos enseguida, o que por qué hay tantas enfermedades nuevas y tan raras. Evidentemente una persona que está bebiendo agua madre o agua cáncer no va a estar de ninguna de las maneras expuesta a un cáncer. Que le puede salir, que se tiene que morir de eso, ahora, es muy complicado. De hecho, no te lo va a curar, pero sí que te lo va a frenar completamente y con el tiempo te puede ayudar mucho. También lo que te va a ayudar es a tener una actitud más alcalina, o sea, más eficaz. En la vida, en las emociones y cuando... Esto al final se mezcla todo, o sea, en nuestro cuerpo y demás. Y hay una cosa que es muy curiosa, y es que, además, vamos a poner dos botitas. ¿Qué es esto? Aceite. Aceite. Ajá. El agua del pH 11 es lo que acabas de ver con agua del grifo. Lo de ahí no se me explora, lo de siempre. Claro. Y le pongo... O sea, esto es agua con un pH de 11,5. No el 7. Que sería neutro. Exacto. O sea, es que la máquina te da varios tipos de agua. Pero aquí al alterar el pH se produce el proceso de mezcla. ¿Sabes para lo que sirve eso? Aparte de para limpiar los tomates. Para limpiar tu casa con agua. Es decir, qué cantidad de pasta además no te estás ahorrando. Y cuando tienes agua inflamada, es antiinflamatoria. Mira, déjame tus manos. El dorso de esta no hagas nada hasta que yo te lo diga, ¿vale? Ya la coges con esta y haces así. Y te la repartes un poco. Es agua... El agua de belleza es la del 3, ¿verdad? 6. El 6. Es agua del pH 6. Sirve para... Es un filtro ácido. ¿Eh? Dentro del neutro es ácido. Dentro del neutro es ácido, pero también es verdad que sale de la máquina hasta que sale depurada... Pues también es... Es un filtro, ¿vale? Es para limpiarte, para las heridas, para un montón de... No, para las heridas es el agua 11,5. Para las heridas, para los temas de inflamación. Y después verás qué mano tienes más suave. Si quieres, aquí te pongo agua de dirijo, ¿eh? Para que veas. O sea, si ahora después te tocas, póngate y dime si notas alguna diferencia entre una mano y la otra. Y eso que todavía no da tiempo absorberse, pero bueno. O sea, que tiene aplicación interna y externa. O sea, aplicación para un montón de... Para un montón de cosas. Sí, es que hay un montón de... ¿No lo da, no? Ajá. Vale. Pues... Esto es lo que te quería enseñar. Está genial. Esto es lo que te quería enseñar. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué máquinas hay? Pues... Hay... Hay varias, pero... Si quieres que te enseñe, te enseño tres, que son las que más... Eh... Se piden. Bueno. Reduce el colesterol, el azúcar. Está probado en diabéticos. Mmm... Hace un montón de... Es que a nivel salud, con aplicación interna y externa. Pero es una vez que te compres la máquina, porque la pote que no ponen los dientes muy largos. Ya te explico todavía más cosas y que digas, poder limpiar la plata también. O sea, sirve para limpiar. Sí, claro. Sí, porque es el mismo que el ácido que le echan a la bononcilla. Claro. Para limpiar. Si hace también ácidos... Pues mira... Si lo es perfectamente. Tienes... De... Para diferentes presupuestos. A esto le tienes que añadir una instalación. Que le hace un fontanero. ¿Vale? O en función de... Si te interesas en lo que tardases en... En decidir hoy a David piden una. Pues... Se te podría hacer con un precio bastante asequible. Esta es de 4.399 euros. Que es la que lleva 8 placas de titanio. Que es la que tiene el rey y la gente engorda. ¿Vale? Esta que es la aroma media. Que son 3.342. Y esta que es la más sencilla. Pero por ser la más sencilla no hace menos cosas. Lo único que tiene es 3 placas de titanio. Y el agua del antioxidante te lo dejan menos 300. Pero es igual de buena. Lo único que está... Claro. Que empiezas a beber agua de esto. Y en 15 días tal. Y en esto pues... Tardas un poco más. Tardas un mes y tico. Dos meses. Pero vamos. Que sí. Que está muy bien. ¿Sabes? Entonces... Esas son las máquinas. ¿Qué hay? ¿Qué opinas? Está genial. ¿Y lo de las placas esto? ¿Van perdiendo propiedad del suelo? Están garantizadas por 5 años. Y con un correcto uso y limpieza hay que limpiar la máquina. Hay que limpiarla cada mes aproximadamente. Hay que limpiarla. Luego hay que cambiarla el filtro cada X litros que te avisa la máquina. Las máquinas... ¿Hablan todas o la de 2.000 no hablaba? De 2.000. Vale. Pues esta ya está. Hablan. Y esta pues lo vas calculando cada X tiempo. Hay que cambiar el filtro que tiene para que siga funcionando bien. Y aparte hacer una limpieza. O sea que todo eso se te explica. ¿Qué limpieza de... ¿Qué limpieza de... Pues... Pues... Porque... Quita la cal. Hay polvito de la ciudad cintiló que quita la cal. Quita la cal. En Madrid no hay poca. Con lo que está en el barrio tenemos. En la playa pues hace cada 10 días. Pero en la playa te estás teniendo un agua que no tienes que comprar agua embotellada, etcétera, etcétera. Y en Madrid pues que te crees que están muriendo un agua maravillosa, pues esto es lo que tienes. No, 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 pero... Esto es lo que tienes. Pero sí que es curioso el acuarela y la otra. Es que es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea... Y la estás pagando. Y se la estás dando a los niños. Me duran 20 años en la máquina. No sé si 5 años de garantía, pero... Está demostrado. Pero vamos, aparte de eso... Luego, una vez que tienes la máquina, pues te puedo explicar más cosas en relación a beneficios económicos que puedes tener. ¿Vale? Pero es una vez que la tienes. Porque tú vas a notar la diferencia, la vas a transmitir aunque no quieras y la gente te va a preguntar. Ya sé, digo, está, le van a ir, la van a ver a la návera y van a decir, hey, pues quiero una. Entonces, esa máquina que se vende, se vende a través tuya. ¿Vale? O sea, que también se vende a través mía, pero que se vende a través tuya. Entonces, pues al final la máquina te termina saliendo gratis. Aún nos les termina saliendo gratis en dos meses, a otros en un año. Pero hay que decir que al final es una cosa que te da un... Que tú tienes un código, una licencia. En el momento que compras una máquina tienes una licencia que puedes tenerla ya aparcada. Toma dos cosas en mota. Porque se dedica a hacer programas de televisión. Y ya está. O que tú que un día te da el punto y dices, pues voy a hacer aquí un tema viral menos de qué. Porque te da por ahí. Porque me gusta ayudar a la gente y tal. Y te lo haces y de repente tienes no sé cuántas visitas de gente que está interesada. Porque además hemos hecho unos vídeos y no sé cuántos. Bueno, pues esto es una opción. Porque a lo mejor quieres optimizar y rentabilizar tu tiempo y no quieres estar haciendo demostraciones. Yo las demostraciones las hago porque se las estoy haciendo amigos. De amigas. Que es que digo, a ti cuando te doy el domingo, mira que yo en el infinito me iba a decir a nadie. Y yo estaba a mí. Estaba a mí. Y dije, bueno, después, cuando yo ya me recupero emocionalmente, pues empiezo a invitar a la gente a venir. Sobre todo a unas personas antes que a otras. No por nada, sino porque he tenido más relaciones, ¿no? Y te dejé a este vídeo. Y entre que te saqué en el possibility haciendo de mí. Y que luego te di así y dije... Pero el possibility ya estaba con la mejor. Ya, pero estás... Pero el infinito, supongo que también forman parte del propio ejercicio. Es decir, yo todos los días me he puesto los 10 y 10 y media acostándome a las 2 y media, 3 para hacer los ejercicios. Y por qué a mí no me ha afectado igual. No, pero es verdad. Es una cuestión de hábitos. ¿Tú crees? Sí. ¿Y de base? Yo ya los jóvenes por la mañana ya estaba hecho todo. ¿Y de base? ¿Qué piensas? ¿De cuál es tu base de salud? Ah, también. O sea, igual que de edad. ¿Tu padre que está a mí haciendo de bailarina pensaste que podía estar cansado, hecho poco o algo así? La verdad es que no piensas nada. Si los demás en salud no están. Yo, aunque estaba agotado, en ese momento ni lo piensas ni lo estás. Pues me voy a levantar a las 4 de la mañana. A lo mejor 3 y pico. Me voy a levantar a las 4 y pico. A lo mejor 3 y pico. Me voy a levantar a las 4 y pico. Ya he dormido 2 horas, imagínate cómo estaba. O sea, vale que yo soy pura energía, pero si yo lo que hago, lo que tomo, me desgastase y últimamente me noto que soy más energía todavía. Si antes era energía, la soy, más energía. Es como rrrrrrme, es algo. Y hombre, eso tiene que ver con lo que más o menos está haciendo lo mismo. Sí, yo lo noto en dos aspectos. Además, de hecho, en el Infinity lo que hice fue reafirmar más en ellos que era comer sano, de forma más consciente. Y otro es lo de poner casi en la misma categoría de importancia, prácticamente en el mismo plano que el ejercicio. Es decir, igual que le dedicas aproximadamente al día una hora y media, dos horas para la ventana.